Casi un mes después de la Maratón de Boston, nos encontramos a Abraham Serrano entrenando en el Polideportivo de Pérez Celedón. Desde muy temprano cruza el Cerro de la Muerte para ponerse a las órdenes de su entrenador y continuar la preparación para los nuevos eventos que vienen en su agenda deportiva. Pero en la memoria de este atleta de 24 años, sigue viviendo el momento histórico de haber estado en Boston. Una experiencia única que es difícil de olvidar. Son experiencias nuevas que se van viviendo, el cambio de clima verdaderamente me afectó bastante. Yo sabía que era una posibilidad que me dieron resfrío allá en Estados y de ahí fue lo que sucedió llegando. Apenas llegando el cambio de clima me afectó bastante, pero feliz porque es una experiencia nueva que se vive y es muy positivo lo que se vivió allá. El recuerdo del nivel de competencia que se encontró lo tiene presente. Y si tiene una nueva oportunidad, lo que vivió en el 2017, le dejó algunas enseñanzas. El nivel allá es un punto y aparte de ahí, tal vez para un próximo viaje, si Dios lo permite, planificar un poco mejor, buscar inyectarse o algunas cosas para la gripe. Porque de ahí me pasó factura esa situación. Y de ahí la preparación no me preocupaba porque realmente el trabajo que se venía haciendo con Vianegui era un trabajo bastante bueno. Entonces de ahí lo que afectó fue esa gripe que de ahí son cosas que se le salen a uno de las manos. Compartir con su compañero de equipo Juan Ramón Fallas en Estados Unidos es otro aspecto que recuerda bastante bien. Ahí nos mantuvimos los primeros días en un pueblito llamado Falmouth, creo que se llamaba. Y ahí estuvimos varios días hasta el domingo. El domingo nos desplazamos a Boston, estuvimos de domingo a martes. Una experiencia muy bonita compartir con Juan Ramón. Me alegro mucho por él, por la gran labor que hizo. Y de ahí no, en realidad fue una experiencia demasiado, demasiado bonita. Fue algo muy gratificante. Atrás quedó Boston, pero otros retos vienen en el camino y Abraham Serrano se prepara para enfrentarlos.